Rodolfo, es un gusto, un placer y un honor que estés aquí con nosotros aquí en el colegio. Desde luego no es la primera vez, eres egresado del programa LEAD y no solo eso, sino que además nos has apoyado en el desarrollo del programa, desde diferentes posiciones que tienes, has tenido. Y ahorita como subsecretario, bueno, nos da mucho gusto recibirte. Yo, la verdad, me gustaría que tú rápidamente nos dijeras dónde estás, qué haces. Sé que eres ingeniero ambientalista y tienes un programa, has estado en Harvard, conoces muy bien, bueno, los temas y la formación tuya muy sólida. Incluso hay una asociación o un colegio de ingenieros ambientalistas que tú has presidido. Bueno, yo te quiero hacer varias preguntas una vez que tú nos digas algunas cosas de tus, una capsulita de tu formación. Y te quiero hacer tres preguntas. No tenemos mucho tiempo, entonces podríamos estar hablando mucho más tiempo, pero podemos pensar en la posibilidad, digamos, de repetir la entrevista y hacer una segunda parte, ¿cómo ves? Sí, claro que sí. Entonces, ¿nos haces favor de presentarte? Sí, como no, yo soy ingeniero ambiental, efectivamente tengo una maestría en planeación en el MIT, tomé varios cursos especialmente de epidemiología ambiental en Harvard, en la Escuela de Salud Pública de Harvard, y actualmente tengo un doctorado en ciencias e ingeniería ambiental por la UAM. Soy especialista en química atmosférica, empecé con problemas de contaminación del aire y ahora me dedico a cambio climático. He trabajado, pues, muchos años este tema ya, gracias también al impulso y el apoyo que recibí del doctor Mario Molina. Y ahora me hago cargo de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, donde precisamente fungo como el negociador en estos temas a nivel internacional por parte de México. He tenido la fortuna de estar en todo el proceso de la negociación y la firma del Acuerdo de París y ahora estamos ya en la fase de implementación. Pero a su vez llevo todos los programas del sector ambiental, de esta administración, de la administración del presidente Peña Nieto, y tengo a mi cargo los sistemas de información ambiental del país y actualmente estamos involucrados en todo el desarrollo normativo para la megalópolis, que enfrenta una situación ambiental de contaminación atmosférica que hay que atender con emergencia. Y que conoces muy bien porque trabajaste el tema desde otro nivel, desde la Ciudad de México. Exactamente. Pero en este caso, en tu carácter, digamos, de funcionario de alto nivel del gobierno federal, mira, yo, a mí me parece que es muy importante desde mi punto de vista, porque el programa ha sido testigo de los tres sexenios donde se ha formalizado, se ha institucionalizado el tema a través de la Secretaría de Medio Ambiente. Así es, sí. Entonces, ahorita estamos en el tercer sexenio. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves la posición y el ámbito en el que opera la Secretaría de Medio Ambiente? No vamos a hacer historia, pero ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? ¿Cómo está ubicada la Secretaría? Bueno, la Secretaría es una de las secretarías cuyos temas transversales se han podido plasmar en distintas leyes federales y generales y está ya enraizada en el sistema político mexicano desde el gobierno federal, pero también tiene un conjunto de atributos y de programas que la hacen muy operativa ya desde el punto de vista histórico en estos días, porque hay que recordar que la gestión del medio ambiente en nuestro país empieza en los años 70 con una subsecretaría de mejoramiento del ambiente en la Secretaría de Salud y va migrando de la Secretaría de Salud a la Secretaría de Asentamientos Humanos, después a la de Desarrollo Urbano y después ya se independiza agrupando muchas otras atribuciones, todas ellas en el manejo de los recursos naturales y actualmente, digamos, es una secretaría normativa, pero tiene programas de subsidios, programas de ejecución y tiene un conjunto ya de brazos operativos, algunos de estos brazos tienen dientes muy claros, como es el caso de Profepa, como es el caso de la ASEA, la última adquisición del sector ambiental, que es la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, que viene junto con las leyes de la reforma energética y entonces se ha mantenido actualizada y se ha mantenido presente. Con el tema de cambio climático, pues más aún se está potenciando su función. En el Inter ha ido creciendo su presupuesto, su personal y ha sufrido, sufrido como muchas otras secretarías, a veces más, a veces menos, pues algunos recortes, algunos ajustes al presupuesto, pero de todas maneras sí mantenemos una curva ascendente en cuanto a obra, en cuanto a funciones, en cuanto a personal, en cuanto a presupuesto. Hoy es indiscutible con la Agencia de Protección del sector hidrocarburos, es indiscutible la transversalidad o la relación con la Secretaría de Energía. Sí, sí, sí. Por ejemplo, pero también con otras secretarías, porque mencionas el cambio climático. Exacto. Y que es un tema que está en la agenda nacional. Me gustaría preguntarte cómo está y cómo se relaciona con otro. Yo creo que, por ejemplo, agricultura, la parte urbana, la parte industrial, o sea, hay una serie de elementos que cruzan y que tienen una relación de dependencia funcional con la Secretaría. No sé si la Secretaría, como sucede, por ejemplo, en Inglaterra, la Secretaría es como el centro de una serie de políticas establecidas aquí, a pesar de que es la agenda nacional, el medio ambiente. Internacionalmente México está participando en los foros de manera muy prominente, porque supuestamente está el tema en la agenda. Quizá cambio climático, que también es un tema paraguas global y cosas por el estilo. Sí, tal vez, por ejemplo, de las primeras acciones que tomó este gobierno en el tema de cambio climático fue acciones de carácter transversal. O sea, lo primero que hizo este gobierno desde el punto de vista de la gestión climática y dentro del sector ambiental fue el programa transversal en el presupuesto de egresos de la Federación de Cambio Climático para responder a la pregunta de cuánto dinero le dedica el país a este tema. Entonces, el siguiente paso fue crear la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y una estrategia nacional de cambio climático, todo con carácter transversal. Cada una de las 14 secretarías que están participando en la comisión pues están aportando distintos programas y subprogramas y ya ellos mismos se están permeando en sus actividades cotidianas, pues inclusive hasta la terminología de trabajo que surge de las políticas públicas y los instrumentos de política pública que tiene la Secretaría. Entonces, la transversalidad ahora, nada más para poner el último ejemplo, también está en el tema de biodiversidad. Vamos a ser sede de la COP13 ahora en diciembre y el tema es la transversalidad, o sea, el mainstreaming, como se dice en inglés, del tema de la biodiversidad en aquellos sectores que en particular para México son relevantes, que es efectivamente el de la agricultura, la pesca, el turismo, porque es ahí donde manejamos la biodiversidad, la ponemos en riesgo o la potenciamos. Oye, Rodolfo, pero incluso si no actúan las otras secretarías, los otros sectores, no se pueden cumplir las metas. Así es, así es. Te pregunto porque, digamos, estoy pensando que podemos entrar al tema que tú lideres nacionalmente, que es el cambio climático internacional y nacional e intersectorialmente en todo sentido, pero creo que es fundamental que haya concordancia, colaboración o cooperación, no sé exactamente cuál sería el término, intersecretarial para cumplir con las metas. Sí, la forma en que nosotros trabajamos, pues es con cada sector, no solamente en la parte, digamos, gubernamental, sino también en los constituencies de esos sectores, que pueden ser los industriales, pueden ser los productores agrícolas, los pescadores, o la misma sociedad, ¿no? Los famosos stakeholders. Los stakeholders. Los stakeholders, sí. No, pero me gusta lo del constituencies, ¿no? Sí, porque en realidad lo que nosotros estamos tratando es de que se modifique la vida cotidiana de todos los mexicanos a efecto de que no destruyamos, pues, nuestro patrimonio natural, lo conservemos y, al contrario, rescatemos aquello que hemos destruido por generaciones y en ese rescate y en ese buen uso de los recursos naturales, pues, generemos riqueza, generemos empleos verdes y seamos más competitivos en la esfera internacional. Parece un poco soñador lo que digo, pero está sucediendo, esa es la verdad. Miren, por ejemplo, hace muy poco cuando existían estos monopolios energéticos del petróleo, de la electricidad, pues, la industria de las energías renovables, pues, estaba muy disminuida, se veían pocas opciones y, sin embargo, ahorita, en la última subasta, ya que se abrió el sector, que vino toda la reforma energética, somos el país en donde más invierte y donde más barata es la energía, por ejemplo, solar, en las últimas subastas. Y las metas que nos habíamos propuesto se están alcanzando mucho más rápidamente de lo que se había programado, inclusive nuestros compromisos que estamos suscribiendo en el Acuerdo de París. Yo soy escéptico y muchos de los colegas del programa que estuvieron presentes en la COP de París estaban muy contentos. Tú el otro día me dijiste, bueno, es que tenemos por qué estar, digamos, contentos de alguna manera o satisfechos de alguna manera por lo que pasó en París. Yo, la verdad, soy escéptico y de, digamos, de lo que el acuerdo, la posibilidad de cumplir y la movilización de todo lo que se requiere de los constituencies, la movilización financiera internacional y todo. Bueno, ese es un tema, es interesante porque una mexicana, por cierto, egresada del Colegio de México, Patricia, está encargada de llevar a cabo el cumplimiento de esos acuerdos o algo por el estilo, ¿no? Sí, también. Si tenemos varios egresados de élite metida en esto, Patricia Espinosa, pues, que fue canciller, embajadora de México en Alemania, al menos en dos ocasiones, fue su último cargo dentro de Relaciones Exteriores, pues, fue designada como la directora ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Tenemos que hacer una reunión y una pequeña cápsula, una entrevista con ella en algún momento. Exactamente. Me vas a tener que ayudar. Varios egresados de élite estamos ahorita... Ella no es egresada de élite, pero ella es egresada del colegio, del Centro Estudio Internacional. Pero yo te podría decir, Amparo Martínez es la presidenta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y también está involucrada. Beatriz Bujeda, de LID, es la directora general de Cambio Climático. Norma Munguía, pues, es la directora en Relaciones Exteriores ahorita de Asuntos Multilaterales. Y es mi par, es la que siempre me acompaña en las negociaciones de Cambio Climático. O sea, que hay muchos LID involucrados. Y de alguna manera, el programa LID, pues, ha tenido, vamos a decir, su influencia, pero también su éxito en formar profesionales de distintas disciplinas que se han sumado a la gestión, en este caso climática, pero en general en la gestión ambiental del país. Dime cómo, última parte de esta reducida entrevista, ¿cómo ves, o sea, qué es lo que hay que hacer para cumplir con el cambio climático? ¿Cuál es la regla? ¿Qué tenemos que hacer? Porque México cumple con los reportes del país y ha cumplido con varias cosas. No, nada más con eso. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo va? ¿Cuál es el, digamos, cuál es la tarea? Bueno, mira, primero, México es un país altamente reconocido porque lo que dice en materia de cambio climático no lo dice como un discurso político o dentro de una negociación diplomática, sino lo dice porque hay un enramaje institucional detrás de nuestra postura que respalda lo que comprometemos y lo que negociamos. O sea, tenemos una ley general de cambio climático con metas muy específicas, tenemos, por ejemplo, una de las metas para hablar en cosas concretas porque me estás preguntando de cómo lo vamos a lograr. Nosotros establecimos en nuestro compromiso pues la tasa de deforestación cero que la marca, lo marca la ley general de cambio climático y pusimos la fecha del año 2030. ¿Quién lo puso? La CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, que es parte del sector ambiental. Entonces, cuando nosotros decimos vamos por esta meta, los países desarrollados o inclusive el directorado de la Comisión Marco pues voltean a ver qué respaldo hay para poder cumplir esa meta y se dan cuenta que sí tenemos un respaldo. Tenemos una Comisión Forestal, tenemos una ley que lo indica, tenemos un conjunto de normas que van en esa dirección, tenemos un programa de certificación de madera, un programa de establecimiento de la trazabilidad de la procedencia legal de la madera. Entonces, se sabe que sí podemos lograr esa meta, ¿no? Porque hay presupuesto, hay profesionalismo alrededor del tema y se puede lograr. Pero así con todos los demás temas. Es la institucionalidad lo que nos da la posición de fuerza dentro de los países que están en la Convención Marco. Entonces, sí México es un país relevante, por eso no todos los países tienen ley. Bueno, yo te diría de los países en desarrollo, solo México y Guatemala tenemos ley general de cambio climático. Hay una comisión de cambio climático en el Senado, otra en la Cámara de Diputados. Para nosotros, la ratificación del Acuerdo de París es un proceso prácticamente inmediato por esa voluntad que existe del Congreso de la Unión por ratificar el Acuerdo de París, porque ha sido inclusive un mandato de los congresistas hacia nosotros, los negociadores. Mira, se abren varios asuntos aquí porque hay barreras, barreras institucionales. Una cosa es el acuerdo, la letra escrita en nuestro país, tenemos que reconocer. Y otra cosa es la implementación y la respuesta de los usuarios, de los stakeholders. Sí, pero para contestar sobre los industriales, los forestales. Sí, pero tu escepticismo con respecto a energías renovables que ahorita se ligó al tema. ¿Por qué creen en nuestra meta de 42% al año 2030 de despacho de electricidad limpia? Sí, porque en la perspectiva energética, que son los estudios que saca para 15 años a futuro el sector de energía, ahí está escrito, porque se hizo la reforma energética, porque hay una ley de transición energética, que así lo indica, y la Ley General de Cambio Climático lo indica. Y porque hemos hecho las subastas, hemos abierto al sector eléctrico para entonces convocar a productores de energía limpia a que empiecen a despachar en nuestro país y han ganado. Entonces, y han hecho ofertas muy, muy importantes. O sea, no es palabra muerta, si me explico. Es muy fácil saber si vamos en la ruta correcta y si tenemos algo que garantice que pasados los sexenios, porque van a pasar otros dos sexenios más hasta que se lleve al año 2030, que es el periodo, o el año máximo de implementación del Acuerdo de París, pasados los sexenios vamos a ver resultados concretos. Sí, sé que hay por parte del INEC, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, un esfuerzo muy importante y una organización para estar evaluando y dándole seguimiento al cumplimiento de estos compromisos. Es de ley, es una obligación que tiene el INEC, tuvo que formar una comisión evaluadora con evaluadores independientes que están vigilando la política pública en materia de cambio climático. O sea, lo que yo decido y negocio, en pocas palabras, es evaluado por una entidad independiente, que es esta comisión, con profesionales del tema, tienen que tener una experiencia en el tema, no son cualquier persona, que evalúan si vamos en lo correcto y nos dan instrucciones de cómo modificar la ruta en caso de que no estemos contigo. Voy a tener que hacer una entrevista a una comisionada, que es colega mía de aquí del Colegio de México, sé que es colega que está en esa comisión independiente o de autónoma, hasta cierto punto, para darle seguimiento a este cumplimiento. Sí, sí, sí. Hay que recordar que el Acuerdo de París fue una negociación y en las negociaciones no se obtiene la totalidad de todo lo que se deseaba. Entonces, ahorita México está impulsando el incremento de ambición del Acuerdo de París y está empezando a impulsar este incremento de ambición con Norteamérica, con Estados Unidos y Canadá. Entonces, no es algo estático, es algo dinámico. Afortunadamente, digo, afortunadamente para nosotros que somos profesiones en el tema, porque aburridos no vamos a estar en los próximos 15 años. Me estás tentando hacerte otras preguntas del futuro inmediato, pero no te las voy a hacer. Yo creo que, en respeto a tu agenda y todo, Rodolfo, te agradezco mucho. Vamos a cerrar esta pequeña entrevista y te invito, si es posible, a que hagamos alguna otra de algunos temas más amplios y ver con mayor detalle algunas cuestiones institucionales también. No nada más en el foro, en los foros internacionales, sino institucionales, el aparato ese que creo que es muy importante y creo que es un hito el aparato institucional que se ha desarrollado. Creo que tú eres un, digamos, constructor de esas instituciones. Es que a mi generación le ha tocado construir esas instituciones, ese marco legal, inclusive las obras mismas, que ahora nos permiten depurar aguas o limpiar el aire o atender el problema de residuos peligrosos. Entonces, es mi generación la que ha tenido esta oportunidad, pero pues es apenas el primer escalón de algo que tiene, como tú bien lo dijiste al principio, que es ser transversal en donde intervengan muchos otros sectores. Pero con mucho gusto regreso a este espacio del Colmex Digital. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.